El 80% de los casos de violencia de género están relacionados con el consumo de drogas o de alcohol. Expertos denuncian que estas mujeres están abandonadas en el plano existencial por parte de las diferentes administraciones. Sobre todo esto que les contamos he hablado hoy en un taller celebrado en el Instituto de la Mujer de Jaén, al que han asistido profesionales de distintas asociaciones de mujeres de la provincia. Reclaman más ayudas para las mujeres que son adictas a alguna sustancia porque eso no es excusa para que las maltraten. También denuncian que a los agresores muchas veces se les justifica por estar bajo los efectos del alcohol o la droga. Por eso los organizadores de este taller piden más concienciación y sensibilidad hacia estos casos. La ciudadanía en general entiende que le pegaba porque tenía problemas de drogas y las drogas no pegan. El alcohol no pega, el alcohol desinhibe y la persona violenta cuando se desinhibe pega. Pero qué casualidad, hay que preguntarnos y hay que decirle a la ciudadanía que por qué el que bebe pega solo a su compañera o abusa de su hija y de su hijo.